Sorprende a todas estas fiestas con un árbol de navidad relleno de Nutella, con tan solo 3 ingredientes, super fácil y buenísimo. Extendemos una lámina de hojaldre sobre el mismo papel que trae el envas, después cubrimos con Nutella o con la crema de chocolate que más te guste. Ahora con cuidado ponemos la otra lámina de hojaldre encima y con un cuchillo cortamos la forma del árbol. Aprovechando los extremos que sobran para hacer estrellas con un cortador de galletas. Después vamos cortando tiras iguales a cada lado del árbol y doblamos cada tira en forma de espiral, como un tirabuzón. Batimos un huevo y pintamos nuestro árbol. Yo luego añadí algunas estrellas en el fronco del árbol. Pasamos el árbol a una bandeja de horno y llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado. Dejamos enfriar y después lo decoramos con azúcar glass. Y ya tenemos listo nuestro árbol de hojaldre relleno de Nutella.